Hoy les traigo un aceite poderoso para atraer el dinero, para atraer clientes a tu negocio, para vender nuestros productos, para encontrar barato, para que se levante el negocio, que se levanten las ventas. Es un ritual sumamente sencillo pero muy poderoso. El poder que activará este trabajo es creer en lo que haces de corazón. Antes de empezar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita. Para que te pueda enseñar nuevos secretos. Lo primero que tienes que tener a la mano es un frasco de cristal, aceite de bebé, cáscaras de naranja, un poco de orégano, agua del grifo y polvo de canela. Muy bien mis amores, comencemos. Primero vamos a lavar el frasco en agua con sal para quitar cualquier mala energía y lo secas completamente. Ahora le aplicamos agua hasta la mitad, así de esta forma. Así está bien. Para que absorba las malas vibras que la gente envidiosa nos manda, para que nos proteja. Y lo ponemos a un lado. Ahora vamos a estar pelando nuestra naranja. Así, de esta manera. Ten mucho cuidado de hacerlo. Así está bien. Y ahora le aplicamos las cáscaras de la naranja. Para que nos potencie la suerte con el dinero. Estas nunca deben faltar en tu negocio, casa o trabajo. Así está bien. Le aplicamos un poco de orégano. Para atraer las energías positivas. Le aplicamos un poco de aceite de bebé. Así está bien. El aceite es bueno y poderoso. Y cuando estamos aplicando el aceite, es de suma importancia porque saca los extractos de las hierbas. Al finalizar, aplicamos polvo de canela. Para que se abran los caminos. Así está bien. Para que todo lo que nos propongamos prospere. Que venga la abundancia a nuestras vidas. La prosperidad que tanto necesitamos. Y lo agitamos varias veces. Así está bien. Este trabajo deshace las envidias, la hechicería, mal de ojo, maldiciones, mala suerte y salaciones. Como ves, la combinación de todos los ingredientes nos serán de gran ayuda. No solo para atraer la buena economía a nuestro hogar, sino también para protegernos de todo lo malo. Ahora, ¿qué haremos con nuestro aceite? Lo tapamos y lo guardamos en cualquier lugar de nuestra casa o negocio. Para que comience a atraer toda abundancia que tanto anhelamos. Y lo dejaremos en ese lugar por 30 días. Después de eso, lo puedes conservar o lo puedes enterrar. Muy bien mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.